Anecdotario deportivo Uno de los países que más destaca por su alto nivel en el béisbol es Cuba. Tal vez sea la nación que mejor ha adoptado el juego de pelota a su cultura. Incluso muchos se han atrevido a decir que lo han desarrollado mejor que el mismo país inventor del juego, los Estados Unidos. Pero también es conocida la situación del país antillano. La forma de gobierno hace bastante complicada la vida para sus habitantes, por lo que muchos cubanos emigran a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. Tal es el caso del pelotero sensación dentro de la postemporada 2020 de la MLB, Randy Arrozarena, el cual ha sorprendido con su poder con el bate y que ha llevado a los Reyes hasta la Serie Mundial. ¿Pero sabías que Arrozarena en realidad quería ser futbolista? Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que veas más videos como este. Randy Arrozarena nació el 28 de febrero de 1995 en Pilar del Río, Cuba. Randy, al igual que la mayoría de los niños cubanos, practicaba muchos deportes. Pero en el que más destacó fue en el fútbol. Incluso Randy ha manifestado que su máximo ídolo dentro del balompié fue el brasileño Ronaldo. Y curiosamente Arrozarena jugaba muy parecido al fenómeno, ya que marcaba una gran cantidad de goles, dejando siempre en claro que su verdadera pasión era el balompié. Sin embargo, el actual jardinero de los Reyes se dio cuenta que no tenía mucho futuro dentro del fútbol en su país, por lo que decidió enfocarse al rey de los deportes. Randy demostró en todos sus equipos que tenía el talento suficiente para ser un pelotero de élite. Pero tras el fallecimiento de su padre, decidió salirse de Cuba para buscar un mejor futuro para su madre y hermanos, por lo que en una balsa llegó a territorio mexicano. Yucatán fue el lugar donde Randy inició su camino que solo fue en ascenso. Empezó a jugar en ligas locales a un extraordinario nivel, hasta que los equipos profesionales lo voltearon a ver. Jugó en la Liga del Norte para después ser contratado por los Toros de Tijuana dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero donde Randy destacó fue con los Mayos de Navajoa dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, ya que se convirtió en el líder de cuadrangulares del circuito invernal mexicano en 2018. Y fue ahí donde encontró su amuleto de la suerte, usar botas para poder batear con poder. Ya que desde que empezó a utilizarlas, empezó a conectar más vuelas cercas. En 2016, los Cardenales de San Luis, equipo de grandes ligas, lo contrató. El cubano estuvo algunos años en ligas menores. Hasta que el 14 de agosto de 2019 hizo su debut en las grandes ligas. Disputó 19 juegos con los Cardinals, dejando sus números en 300 de porcentaje de bateo, un cuadrangular, dos producidas y dos bases robadas. Sin embargo, al inicio del 2020, San Luis lo cambió junto con José Martínez a Tampa Bay. Randy tendría la oportunidad de seguir demostrando su talento dentro de un equipo que tenía oportunidades de pelear su división. Sin embargo, Randy se infectó de coronavirus al inicio de la campaña y tuvo que estar sin actividad por 30 días. A pesar de esto, a Rosarena siguió demostrando que quería ser un hombre importante para su equipo. Y su momento llegaría en el escenario donde se separan a los niños de los hombres. Los play-off. Randy tuvo una buena primera ronda contra los Blue Jays, conectando 4 hits en 8 turnos, para dejar su porcentaje en 500 con una carrera empujada. Pero su momento de gloria llegaría en la serie divisional ante los mismísimos Yankees, donde a Rosarena conectó 8 imparables en 5 juegos, destacando 3 cuadrangulares y 3 carreras producidas con más de 400 de porcentaje, ayudando a los Reyes a dejar en el camino a una novena histórica como es la de Nueva York. No contento con dejar fuera a los Yankees, Randy quiso seguir brillando. Y en la serie por el campeonato de la Liga Americana contra los Astros, de nuevo el cubano siguió encendido con el bate, ya que terminó con 9 hits, 4 vuelas cercas y 6 carreras producidas para finalizar arriba de 300 de porcentaje de bateo, lo que le permitió ser elegido como el más valioso de esa serie. Sin embargo, Randy seguía sin conformarse, y durante la serie mundial, impuso una nueva marca de imparables para un novato durante una post-temporada con 29. Y además, se convirtió en el pelotero con más home roms conectados en una sola edición de playoff con 10. A pesar de que los Reyes no pudieron ganar la serie mundial, Arroz Arena se ha convertido en la cara de la novena de Tampa Bay, por lo que a partir de ahora, liderará a los Reyes para seguir cosechando éxitos en las siguientes temporadas. Randy ha declarado que le gustaría jugar con México el Clásico Mundial de Béisbol, ya que siente mucho cariño por el país azteca, que le abrió las puertas para iniciar su camino al éxito. Incluso Randy tiene una hija nacida en México, y su hermano menor juega dentro de los cafetaleros de Chiapas, dentro de la Liga Premier del Balompié Mexicano, por lo que Arroz Arena también siente que representa a México en la Gran Carpa. Sin duda, el despegue de la carrera de Randy lo tiene en el máximo escenario del Rey de los Deportes, y ahora todos los ojos están puestos en él, por lo que ahora le corresponde mantener su nivel para demostrar que llegó para quedarse. Esta historia del ascenso apoteósico de Randy a Arroz Arena está ya en las páginas prometedoras del Anecdotario Deportivo.